Mi experiencia en ITLA fue muy significativa dentro del proceso de enseñanza porque tenía profesores que me ayudaron bastante dentro del proceso y depositaron en mí sus conocimientos. Una de las experiencias que tuve antes de salir de la universidad que marcó mi vida fue que antes de yo salir tuve la oportunidad de insertarme en el mercado laboral y poder ir creciendo y avanzando y hacia el día de hoy me encontré ya en fase de emprendimiento. Lo que más voy a extrañar del ITLA es algunas vivencias directamente ya en el área de clase con los profesores, los estudiantes y estar integrado en las actividades que promovían el bienestar estudiantil. Me visualizo como una persona altamente competitiva para desempeñar cualquier tipo de ejercicio laboral y el siguiente paso que sigue en mi vida es seguir capacitándome y desarrollarme para poder transformar el mundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.